Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 4 de Atomic Heart para Xbox Series X y vamos a darle, hay musiquita, hay acción, no sé qué pasará, pero vamos, me voy a poner la escopeta porque no me fío de nada, no me fío de nada. No entiendo nada, ¿en serio tiene un cerdo aquí metido? ¿Y las llenas aquí metidas? No entiendo nada, no entiendo nada, pero bueno. ¿Qué pasa? Ah, vale. Vamos, cerdo. Gallin. Vale. Magallin. No, esto lo he cerrado. Hay que dejarlas abiertas, sí. Y abierto. 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 No, cercado no. Abierto. 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 Me falta un cerdo ¡No! 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 El laboratorio de Fritz Aquí se llevan a cabo algunos de los experimentos científicos más avanzados del planeta Se les prueba la adaptabilidad de organismos niños a la exposición prolongada en su fin Los animales de laboratorio de su vez ¡Buenos amigados! Es enorme Jamás había visto tantas macetas juntas Aquí cultivan las plantas que se usarán para terraformar la Luna, Marte y Venus Pero ahora mismo no funciona una mierda Hay que buscar el panel de control Uy, esperanza ¡No se ve una mierda! ¡Ahora sí! Joder Solo hay cadáveres Hay un relé láser eléctrico en la pared Vale, ya me ocupo Pero creo que jamás me acostumbraré a esta mierda No olviden guardar los resultados de vuestros experimentos y dejarlo en el espacio Selecciona el procedimiento deseado A ver ¡Hostia! ¿Y este arma? ¿Y este arma? No tengo Para hacer esto No tengo Autorización mayor. Zap, mira el zap lo podemos mejorar, mi personaje no, tampoco, 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 tampoco. Si o sin entenderlo, o sea, esto si o sin entenderlo. ¿Y? ¡Coño! 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 Ya está. ¿Cómo lleno el recipiente? El recipiente se llenará de polímero criogénico automáticamente. Solo hay que esperar. Suena... demasiado fácil. Parece que tenemos compañía. Sabía que ni en broma iba a ser solo esperar tranquilamente. ¡Coño! 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 9 10 10 11 11 11 100 Coño Cuidado, cuidado, cuidado Lo siento Coño Ay, ay, ay Hostia Vete, 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 vete Bueno, ¿y a este qué le pasa? Que no se muere Buenas 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 chula que quiero reventar soy más mierda de estas que ocupan bueno ya está muy bien salgamos cagando leches me encantan estos putos recipientes nunca os hartáis de meterlos en toda clase de trastos bueno es una tradición a lo mejor debería ir revisar vuestras tradiciones como ve a otro recipiente bueno estás bien aquí cariño uy si ese ya claro que sí es que hay algún lugar más alegre que este pues claro que sí guapetón cualquier sitio donde pueda atar bien a unos cuantos salidos no estás bien de la cabeza mujer los que están jodidos de la cabeza son los que tienen zarcillos en la cesta no yo entonces no estabas bien porque no había gente suficiente nunca son suficientes me aburro eres un soplo de aire fresco guapetón entra en mí bien fuerte y a menudo ay joder es la hostia tío me parto el culo creo que no tenemos no hay suficientes no no voy a hacer no tengo muchas cosas para mejorar por qué ¡Gracias! Aquí hay un montón de máquinas ¡No, tío! ¿Qué hace esta hija? ¡Verdad! ¡Otra vez! No, no entiendo No entiendo por qué hace la telequilesis Cuando me parece una mierda la telequilesis ¡Ya! ¡Ostras! ¿Ves? Se queda bugueado, tío Yo creo que se queda bugueado ¡No, tío! 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 ¡Ay, ay! Y voy así porque es es una mierda lo poder ¡No, tío! 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 Digo, todo lo que tú oyes, Mayor. ¿Y qué te parece? ¡Cordones carbonizados! ¡Silencio, joder! Hay algo peligroso más adelante. Y esa es mi puta frase. Sin duda. Pero hay que conseguir ese recipiente de polímero pesticida. ¡Cordones! ¡Su puta madre! ¡Mierda! ¡Se te ha ido la cabeza! ¿Es una broma? Sí, sí, sí. ¿Podrías despertarlo sin querer? En dos horas, cuando los pesticidas alcancen el nivel crítico, despertará. ¿Lo entiendes? Quiero un recipiente de polímero pesticida. O un recipiente mismo dentro. Busca un contenedor polimérico con PA-400. Volaremos a ese cabrón por los aires y luego te llevas lo que quieras, ¿vale? Vale lo que tú digas, pero ¿no se romperá el recipiente? ¡Joder, la bomba! ¡No podemos dejarte esparcir! ¡Casi no queda PA-400! ¡Tienes que buscar ese contenedor polimérico! ¡Ahora mismo! Sí, sí, un contenedor. ¿Me puedes decir al menos qué forma tiene? Es una especie de... cilindro amarillo. Encuentra el cilindro amarillo. ¡Estamos jodidos! ¡Joder, es enorme! ¿Para qué cojones fabricaron una cosa así? Fue el resultado inesperado de un audaz experimento científico. Los empollones y vuestros putos experimentos audaces. ¿Dónde está el cilindro amarillo? Es un contenedor polimérico mayor. Siempre son amarillos. Seguro que lo encuentras. Pues ya sabes si lo encuentro o no. Ya estamos. Se ve muy oscuro. Porque a lo mejor le tengo que subir el brillo un poquito. Vamos a subirle el brillo. Sí, sí, sí. No. Brillo. Ahora se ve un poco mejor. ¡Suscríbete al canal! Juego la musiquita esta de tensión. Me imagino lo que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el contenedor amarillo que buscamos. ¡No me jodas! Tiene que haber uno más pequeño en alguna parte. ¡Eso espero, joder! ¡Aquí no hay nada más! Da igual. Sincremos el puto depósito entero. Tiene que bastar para ocuparnos de ese puto cabrón. Sin duda. Cuenta. ¡Aquí dedans! ¡Hala, fuera! ¡No! ¡No! Yo siempre me... es un poco locura esto la música me pone muy nervioso pero muy nervioso puta música joder, que relajación madre mía mira esto la telekinesis no la quiero para nada me pone de muy mala hostia esta si me mola me pone de muy mala me pone de muy mala me pone de muy mala esto es una mierda no en cuanto el perigil de esos no para mover plataformas como de recibir fertilizante despertará y reventará a todo lo que encuentre nosotros incluidos hay caído ¡Suscríbete! ¡Hala, ven! Hostia, esto está... Muy asqueroso. A ver cómo es, tío. Y la música es una puta rayada. Por ahí no puedo traerlo. Hay que hacer así. Vale, déselo. Vamos. Vale, tengo que encontrar el S para rotarla. Que no está aquí. Tienes que ver dónde está. El aparato S para rotarla. Me imagino, me imagino, me imagino. Seguro que no. para tener el personal de cliente social bajo y el miembro del personal normal no, bueno, 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 bueno puta madre el bicho por ahí gritando yo aquí que no tengo ni puta idea de cómo hacer las cosas pues vale, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? si no puedo, no puedo no puedo, no puedo no puedo o sea, no puedo esto aquí tiene que haber una cosa para rotar no, hostia, está aquí tío estaba ahí me agobia mucho la música así no me gusta me gusta para un rato, para una sección en la que no te puedes estar agobiando espera, me joder tira para adelante vale ahora ahora, tira tira para adelante nivel de testidad rendido al 8% hay que darse prisa ladrones carbonizados lo intento así sí ah Mientras saltas. Vale, gracias. Cojones. La situación es crítica. ¿Dónde está el tío de la bomba? ¿Se ha alargado o qué? Espérate que estime. Hostia, listo algo. Pero no, ya que era una soja. A todo lo que ve. ¿Qué coño tardas tanto? Traga testicida, pedazo de niña. Vale, pausa para fumar. ¿Has encontrado el contenedor? No me queda PA-400. ¿O hacemos algo pronto? ¡La cagamos! Tranqui, colega. Lo encontré. Mira abajo, ahí está el contenedor. ¿Tienes idea de lo que me ha costado traer? Joder, así no. Eso no lo matará. Se supone que tienes que reventarlo. Hostia, ¿qué hacemos ahora? ¡Está despierto! Hay que incendiar el polímero. Dame tu cigarrillo. ¿Puedes incendiar el polímero con un pitillo? Con este, sí. ¡Muere, gilipollas! ¡Joder! ¡Tiene un cabreo de cojones! ¡Se ha enfurecido! ¡Huyamos antes de que... ¡Espera! ¡Hostias! ¡No, joder! ¡Invierna! ¿Estás bien, colega? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Mierda! ¡Brotes! ¡Levanta, joder! ¡Tengo la pierna atascada! ¡Dispara ya! ¡Son demasiados! ¡Está deprisa! ¡Lo intento! ¡Si nos pillan, nos matan! ¡Aprojado disparar mejor! ¡Nos pedimos encima! ¡Levanta, levanta! ¡Lo intento, lo intento! ¡Joder! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! ¡Aguanta, colega! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡El puto recipiente! ¡Al menos es algo! ¡No ha mudado! ¡No jodas, Sherlock! ¡Dofrones carboniques! ¡Quítame, joder! ¡Hostias! ¡Qué locura! ¡Hostia! Había experimentos, experiencias únicas ¿Puedes revisarlas? Había de destruir las neuro... Vale, sí, bien ¿En serio no tenéis nada mejor que hacer en el laboratorio que fabricar arbustos asesinos gigantescos? El camino del progreso científico está sembrado de obstáculos La única forma de evitar los errores es no hacer nada Ajá Como Petrov y yo Acceso permitido A ver... ¿Cómo andamos? Tiene antepoder, insuficiente Tenemos uno solo A seguir ahorrando Y en el otro Esto lo tenemos ya, ¿no? ¿Personaje? ¿Puedo mejorar algo el personaje? No, esto lo tenemos todo ya Esto igual Telequinesis Paso de telequinesis ¡Chorro! Hacemos el chorro Hacemos el chorro Venga, el chorro Para usar la habilidad, mantén tal Y para cambiar ¡Oh, ya está! ¡Por qué! ¡Por qué! Poder con la música Increíble Ópera Y luego el trailer El rock ahí duro ¡Coño! A ver, el polímetro es que... Me gusta morir ¡Coño! 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 me he esquivado cabrón, tomar por culo la cabeza hombre ya no puede ser tío cojones y este bicho dios eh, que está la puerta cerrada me cago no, no, no no puede ser no puede ser, no puede ser cojones no tengo me matan, me matan, me matan, me matan, me matan fuera aquí, aquí me quedo yo conmigo aquí está ahí fue ahí va, fuera ¿qué me escribe? que me estoy poniendo muy nervioso vale coño no puede ser bueno, 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 bueno corre, 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 corre no, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo me matan imposible tío imposible bueno, me puedo poner a dar a hachazos a todo el mundo pero no 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 sé joder 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 me agobia muchísimo tío no tener armas potentes y el poder el poder el poder el poder no no tengo ni puta idea como ponerlo bien porque ponga lo que ponga aquí parece que funciona vale vale 10 balas no voy a gastar 形 bombas el poder el poder rata el poder el poder no Bueno, ¿qué? Esto no se muere 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 Y cuando salga A tiros con los bichos No Ahora Ahora ¡Vamos! 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 Tempano. ¡Eh! 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 Me quedo aquí. Me quedo aquí. Dispara. Me quedo aquí. Aquí me quedo como una rata Pero vamos, como una rata Aquí me quedo como una rata Sí, sí, sí Aquí me quedo yo como una rata Pero en la pantalilla Venga tío, ¿en serio? No puede ser Que me voy a curar, que me voy a curar No puedo curarme Estoy aquí en la mierda Más absoluta Encima No, no, no 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 Bueno, fuera él Fuera, fuera 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 ¿Me podíais dar algo de vida, por favor? Sería... De puta madre hay alguna mierda de la pared no, tío, no o sea, no cojones, quien me pega tomar porcu no hay nada para curarse no hay nada, no hay nada me maté una mierda de esas no puede ser no, no, no no, no, no no, no, no Charles, seguro que no tenían por costumbre enredar así con el abedul todo el rato, ¿no? cierto, el abedul es más que nada un símbolo aunque sí que necesitaba ciertos cuidados cada dos días entonces cada dos días había que andar por ahí reuniendo cuatro recipientes que coñazo no 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 crashing ya no ya 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 Tengo la vida bajo mínimos, tengo la vida bajo mínimos, la vida bajo mínimos. Tengo la vida bajo mínimos, 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 lo logramos camarada mayor, no te vengas arriba he sido yo, yo te di apoyo moral, si vale, a lo mejor ayudaste un poco, que tal estas? esa pregunta no tiene mucho sentido conmigo, pero gracias por preocuparte, estoy bien, nos vamos ya. Sí, claro, no es que me muera de ganas de quedarme. Sí, no quiero estar más aquí. Estoy en la mierda totalmente, chaval, pero en la mierda. No es un juego fácil, eh, no es un juego fácil. Es un juego ahí regulinchi, que ha pasado. El ascensor no funciona. En misteriosas circunstancias, el doctor Sechenov es el único que conoce los detalles. Misteriosas circunstancias, eh? El doctor Sechenov no le contó a nadie lo que pasó? Sí, lo hizo. La historia es que el profesor Saharov resbaló y se cayó en un contenedor con un neuropolímero tóxico experimental. Joder, pobre desgraciado. Qué tiene eso de misterioso? A algunos no les convencen ciertos aspectos de la historia. Como qué? Por una extraña sucesión de casualidades, jamás se recuperó ninguna grabación del infausto momento. Aunque los laboratorios están siempre monitorizados. Bueno, a veces pasan cosas, no? Las cámaras se rompen o no se graban los datos. Es perfectamente posible. Otra peculiaridad es que el polímero en cuestión en realidad no es tóxico. Es imposible que mate a nadie. A ti te encanta nadar en él. Ah, vale. Pero a lo mejor ese polímero era una muestra única experimental o algo. Una cepa peligrosa. También es perfectamente posible. Pero no habría sabido el profesor Saharoff que la muestra experimental con la que trabajaba era peligrosa. Al fin y al cabo la creó él con el doctor Sechenov. Esta mierda es muy retorcida. Bueno. A ver. A ver. Algún día llegaremos arriba, ¿no? Debemos ir a la estación Lesnaya y coger el tren hasta Solnishnaya. Seguiremos a pie desde allí. ¿Y dónde se supone que está esa estación? Justo al otro lado de este pueblo. Vámonos. Acceso permitido. Ay. Pues no. No voy a mejorar nada. Guardando datos. No hay nada para curarme, eh. En serio. Ojo. Es que ya hay que encontrar algo para curarme. Vale. 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 No tío, ¿en serio? Joder, pechilas. ¿Qué le hacen? Reparan robots rotos. Cuantos más pechilas haya, antes repararán la unidad dañada. Ahora mismo no son peligrosos. Puedes seguir. No les hagas caso. Creo que esperaré. Uno de ellos tiene una cámara. Preferiría que no me viera. ¿Qué le hacen? El real con la turbina aerólica, doma vientos, algunos enlaces, subida de ecosistemas rellenadas. ¡Hostia! O sea... Hay cámaras por todas partes. ¿A dónde envían lo que ven? La información de las cámaras de seguridad se envía a la central aérea de control de robots conocida como el halcón. Vale. ¿Y qué hará el halcón si me ve en sus cámaras? Si te detecto en el halcón, hará sonar una alarma de nivel 1 y todos los robots... Ha sido un placer trabajar contigo, mayor P3. Por desgracia, van a matarte enseguida. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, coño, que hay una cámara ahí! Está todo lleno de putas cámaras. ¡Hostias! ¿Pero de dónde salen? Los trae un robot abejorro desde una fábrica cercana. ¡Puño! ¡Eh! ¡Me cago en... ¡No por culo! ¡Pau! ¡Putas cámaras! Ya no la reparan más, ¿no? Vale. ¡Esa mierda! ¡Cuño! Bueno, eso es otra puta cámara. ¡Puño! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me va a pasar! ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo? 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 ¿Otra puta cámara? ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¡No! ¡Que cojones! ¡No, tío, no! ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! No, no, no. Mira Que puta madre Que no puede ser que haya No, no, no Cago en la puta No, tío, la han repasado Me voy de aquí Espera un combate intenso Vienen más enemigos ¿Y esta mierda no se puede reventar? Me voy de aquí ¿Qué robots de la instalación son peligrosos? Todos, supongo Aparte de las teréscobas Que son autónomas Y no están conectadas a la red Así que la central En la que se infiltró Petrov No tiene acceso a las teréscobas Ah, por lo menos Por tanto, solo la cámara Interleón puede interactuar Con la cerradora La ministra Después pueden... Hay algo que no intenta matarme Gracias Por nada No me voy a meter en las casas, tío Por lo menos para... Que cagunto ¡Cuño! No Me mata Me mato Hostia Hostia Hostia, ¿eh? Hostia ¿Cómo está esto? De chungo Madre mía ¡Puf! Vaya tela Bueno, chicos Respuesta Pues nada Pues nada Pues lo vamos a dejar Por hoy Está la cosa Muy complicada O sea Está muy jodido Muy jodido A no ser Que vayas a saquísimo A no ser que vayas a saquísimo Nah Bueno Nos vemos el próximo Adiós